¿Y esto? Nunca podrás descansar. Tiene todo el estilo de Claudia. ¿Pero cómo? Y está encerrada. Es imposible que haya estado acá. Me temo que hay un infiltrado entre nosotros. Aquí nadie se salva de tener enemigos. Buenos días. Yo dije que mi venganza sería terrible. Al fondo hay sitio. Hoy a las 8 y 40 de la noche en América.